Las brujas son personas que jamás imaginamos, entonces según se dice, las formas de proteger a los pequeños bebés son, la sal, las doce verdades del mundo, las cruces, para evitar a una bruja también es muy importante, regar agua bendita en el hogar para evitar malas vibras, las tijeras son muy importantes para proteger bebés no bautizados, deben dejarlas abiertas debajo de la almohada o en la esquina del colchón, escobas, poner una escoba atravesada en la puerta en el cuarto donde se encuentra su bebé, hace poco una chica me mandó una historia real, la cual una bruja estaba acosando a su familia, la bruja era una señora que se transformaba en búho, lo que esta pretendía era llevarse al hijo menor de esta chica, un pequeño bebé, ella buscando ayuda vio uno de mis videos, el cual era un especial de Halloween 2015, en este mencioné algunos métodos para alejar a las brujas para que se alejen de los bebés recién nacidos, algunas cosas que mencioné en el video, ella lo hizo y por lo que ella me contó, le funcionó, después de enfrentar a esta índole, ella buscó mi video y me relató lo que había sucedido, pero gracias a la información que mencioné, se salvó a su pequeño bebé, es algo curioso en lo personal, es la primera vez que una persona me agradece por haberla ayudado de esta manera en el mundo real, pero veamos la experiencia completa de esta chica llamada Araceli Alemán. Hola amigo Gorrión Méndez, yo en lo personal, te agradezco mucho tu video y por favor, síguelo expandiendo mundialmente, ya que si funcionan tus remedios que das contra ellas, a mi me consta, yo la seguí y te contaré lo que le pasó a mi pequeña bebé. A mi pequeña la tuve que dejar en casa a los tres meses de nacida, al no contar ni con guarderías, porque lamentablemente son caras y no me alcanzan, y las personas no son de confianza como para dejarlas cuidar con otras personas. A mi nena se la tuve que dejar a mi hija de 15 años y a mis otros dos niños, uno de 14 y el otro de 9 años. La dejé con ellos porque yo tuve que ir a trabajar. A los pocos 15 días que entré de incapacidad al trabajo, mis hijos se quedaron solos en casa. Momentos después, descubrieron a una bruja dentro de la casa, era una señora horrible. La desgraciada se les presentó a mis tres pequeños asustándolos y queriéndoles quitar a mi bebé. A esa bruja la encontraron oliendo la ropa de mi pequeña, y la bruja creyó que mis hijos saldrían corriendo, dejando a la pequeña bebé olvidada. Pero no fue así. Es tan fuerte el amor de hermanos, que entre los tres la protegieron, y se llevaron a la bebé. A pesar que el pavor que ellos tenían, no dejaron tocar a la bebé por la bruja, y salieron corriendo con la niña en brazos. Tenían muchísimo miedo, y a la vez, tenían muchísimo coraje. La vieron entre 11 de la mañana y 12 de la tarde. Cuando oíen llegué del trabajo, me dijeron lo que pasó. En ese momento, la bruja estaba escondida en la casa en forma de búho. Yo enfurecida, levanté las camas, ya que la vieron aparecerse otra vez debajo de la cama. Le grité, sal desgraciada, te voy a asesinar, con mis hijos no te metas. Me fui contra ella, persiguiéndola entre las camas. Y debajo de la cama de mis hijos, estaba tan oscuro, pero yo estaba muy enojada. En ese momento, el búho se esfumó. Cayó la noche. Era la madrugada. Apareció otra vez la bruja, convertida en búho. Me fue a resguñar la ventana, y a llorar la muy infeliz bruja. Del miedo, y el coraje que le tenía, salí. Eran las tres y media de la mañana. Y salió volando, risa y risa, pero la risa era más bien como de mujer. Al día siguiente, encontré el video de Gorrión Méndez, y me puse a hacer lo del agua bendita. No solo la eché en toda la casa, sino también en puertas, ventanas, en el baño. Y a mi bebé, la eché en su cabecita, ya que dicen que de ahí es donde lo chupan. No obstante, en los brazos también, y en todo su cuerpecito. También le puse una medalla de San Benito que le habían regalado. Las tijeras. Estas se cierran, y se oyen cerrar, cuando la bruja está cerca de mi bebé. Y la escoba. Eso sí, cuando le puse a los pocos días la escoba, se salió de la casa. Es que cada cosa lo iba haciendo conforme veía el resultado de cada una. Al final, llevé a mi bebé a que le reserve el padre. Y ve un poco más tranquila a mi nena. Ya no llora tanto. Estoy en eso del bautizo. No he podido en este momento bautizarla, ya que las iglesias piden muchos requisitos para hacerlo. Se le quitan a veces las ganas de bautizar con tanta papelería que piden. El bautizo a los niños es algo que deben hacer los padres al nacer, para evitar ser atacados por índoles, como las brujas. Y esto que te cuento, querido amigo Gorrión Méndez, no es para la mofa de nadie. Ni menos para que crean o no crean. Sé que sí existe lo bueno. Lamentablemente, existe lo malo e inexplicables sucesos terribles. En caso de que lo duden o no lo crean, pueden venir al desierto de los leones, la marquesa Huitzquilucan, Estado de México, a preguntar si lo que digo es o no es verídico, ya que vivo en medio de los tres lugares. Yo le agradezco a Araceli Alemán por haberme compartido su historia. Para mí es algo maravilloso y más aún, porque hiciste lo que mencioné en aquel video, y el resultado de la lucha fue positiva. Y ahora que ya sabes un poco más respecto a cómo proteger a bebés de las brujas, sigue poniendo en práctica lo que te dije, y lo que puedes escuchar en otros videos. De hecho, mucha gente no cree en las brujas, pero están muy equivocados. Hay entes malévolos que se alimentan de la sangre de los pequeños bebés. Esto va para todos los padres primerizos y que no lo saben. Entonces, tomen cartas sobre el asunto, porque esto sí existe. Y así como Araceli Alemán, usted también puede compartirme sus experiencias, mándela a mi página oficial en Facebook, Gorrión Méndez GM. Y yo posteriormente la contaré en uno de mis videos, así que ya lo sabe. Espero les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal y den like si les gustó este video. Este tema es hecho por aquí su servidor, Francisco Rivera Mendoza, Gorrión Méndez GM, investigador de misterios. Pero la historia me la envía Araceli Alemán. Y nos vemos en mi próximo proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.